Miren ahí, Ferreira ¡Ay, cicleta, me vuelvo loco! ¡No, caño! ¡No, cómo que se tiró un caño! ¡No, se tiró un caño en medio de la jugada! La jugada hace un caño, miren ¡Pisando, Lano! Era esencia el potreo argentino instaurado, ¿eh? Esto es el potreo argentino Los charimas se pasan uno Viene el segundo y se pasan el segundo Viene el tercero Y la pica La pica en frente del arquero Tiene 7 años y hace magia Benjamín Ferreira ha venido al mundo del fútbol A enamorarnos Y encandila los ojos de River Plate Muchachos, categoría 2016 Su habilidad y su técnica no es normal para su edad Este niño tiene 7 años y encandila los ojos de River Plate Muchachos, categoría 2016 Cuando este niño nació, recién terminaba yo la secundaria Es una cosa de locos Benjamín Ferreira El niño que hace magia en el millonario Y que también hace de las suyas en el club Santa Clara Acá hace futsal y juega estupendamente increíble No tiene ningún tipo de sentido Lo que vamos a ver hoy Porque Benjamín Ferreira, más conocido como Tití Maravilla los ojos de cualquier ser humano que ama al fútbol Su talento es sobrenatural Y es el talento más emergente de Argentina Es prematuro hablar de este gran chico Pero tenía que hacer un video sobre él Porque si no lo hacía, me iba a fallar a mí mismo Porque de verdad, este chico es arte Es magia Es increíble Es un talento de esos que vos reconoces inmediatamente Que pinta para crack Pero hay que tener mesura Porque tan solamente tiene 7 años Es categoría 2016 Ya salió campeón con el millonario en su categoría En las infantiles Y todos aguardan a que suba de inmediato a juveniles Porque este chico tiene muchísimo para dar Estamos hablando que posiblemente puede debutar en River Plate Si es que Dios quiere en el 2032 Falta un montorazo Pero Benjamín Ferreira hace magia Y obviamente lo vamos a ver en el canal Porque este talento es para gozarlo Para disfrutarlo Para vacilarlo Para que nos encandile Y nos maraville Con ese fútbol tan arrasante Que tiene Porque en serio No le importa nada De verdad no le importa nada Con quien se enfrente Porque juega como un adulto Benjamín Ferreira Mira como la tiene ahí La pisa Se pasa uno Se pasa el segundo No Al tercero jugando Como si fueran conos Sus rivales Al cuarto Define al arco Y casi no fue gol Pero me vuelvo loco La jugada que hace este chico Mira acá con la 10 de Santa Clara Taquito La tiene bárbara Muchachos Tiene 7 años Y hace esto Miren En cara Se pasa uno Se pasa el segundo Se pasa el tercero No se pasa el cuarto No puedo creer Se pasa un brazo No define a su compañero Y se lamenta La jugada que armo para nada Dice Benjamín Pero la tiene ahí otra vez Miren ahí Ferreira Ay cicleta Me vuelvo loco No Caño No Como que se tiró un caño No se tiró un caño En medio de la jugada Tiene acá Tiene acá La tiene ahí Se pasa uno En medio de la jugada Hace un caño Miren Pizándola No Hace un caño Pizándola Acá loco El chico Le hace falta después Tiene todo de crack Jugar como crack Y que le peguen como crack Muchachos Miren ahí A Titi Oh Oh no No, 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 no Juega mucho Juega mucho este niño No, no Este nene Es una cosa increíble Muchachos Miren acá otra vez Ahí la tiene bola 10 Miren Le encanta metear Porque ya está esperando Que alguien lo venga a marcar Para sacarse hombre de encima Sacarse jugadores como si nada Que es su especialidad Titi Ferreira Miren otra vez acá Es diestro, eh Pero Tac Me encanta, eh Encima es criterioso con la pelota El pase que ya sin ver Y de taco No tiene sentido Ahí otra vez La tiene acá parándola La pisada que tiene Muchachos Sale como si fuera Un jugador de Me animo a decir Me animo a decir que Estas jugadas Hasta le cuesta Hacer a un jugador profesional Y este niño Lo hace como si nada Como Si tuvieron una experiencia Basta Tiene 7 años Es categoría 2006 ¿Entiendes eso? No es increíble Miren la contra de Que se enfrenta a cualquier cosa Y está ahí Eso es Benjamín Ferreira Muchachos Miren otra vez Sacado ese jugador de encima Nada, me vuelvo loco Nada, me vuelvo loco Ferreira Ahí la tira otra vez Titi Otra vez Escapa con la pelota La pisa La mala Es que Nada Es que es tremendo Hasta el pase Tac Hace perfecto todo, eh Hace perfecto Y lo hace ver perfecto también Miren ahí como se recupera En campo contrario Si animas Se pasa uno Viene el segundo Se pasa el segundo Viene el tercero Y la pica La pica Enfrente del arquero La pica Enfrente del arquero ¿Ustedes entienden Que hay una vaselina Cuando está enfrentando Al arquero? Nah, nah, nah Nah, nah, nah Benjamín Ferreira Está totalmente desquiciado, eh Nah, nah Benjamín Ferreira Está totalmente desquiciado O sea, miren acá Miren ahí, la tiene, eh Miren como la pica Nah, está loco Es que es subnormal El talento que tiene Y el miedo que genera Las defensas, muchachos Estamos hablando De un niño de 7 años Y que es un talento Muy emergente de Argentina Y que pinta para cosas serias, eh Ah, miren, miren acá Oh Miren la facilidad que saca Juega en el silla Miren, miren Nah, bien Acá se lo come el arquero Porque es un niño también Pero la jugada que hace Es de crack, muchachos Hay que tener mesura Como les digo Porque todavía es un niño Pero No sé, muchachos Tiene algo especial Que me da ganas De decir que va a hacer Cosas muy grandes Hay que tener mesura Mesura Pero Es increíble Es inexplicable De verdad Este talento No se puede creer Lo que juega Miren acá Altos infantiles Con River Plate, eh La cantera millonaria Con En el 2016 Ahí lo tenemos Se lo pasa muy bien Va a definir Contra el arquero Y lo hace muy bien Por abajo Espectacular Buen gol Buena definición Pero me vuelvo Loco con Benjamín Ferreira Es menudito Pero tiene Es como Como el demonio De Tasmania Es ágil Rápido Encarador Pícaro Muchachos Es un atacante Asombroso Miren acá otra vez Este es su compañero La lleva hasta el fondo de línea Le pega de primera ¡Tac! ¡Uf! ¡Uf! Pero miren como le pegó De primera Miren como le pega De primera Y hace el pie Y lo deja Vamos a verlo de vuelta Para que entiendan Lo que le estoy comentando Miren Deja el pie Para que vaya bien alta La pelota Miren ahí ¡Tac! Nah Es que hace goles Muchachos No sé qué más decir Muchachos Con este tipo Con este niño De verdad Es una cosa tremenda Miren cómo va El baile El gestito Hasta La celebración Que tiene Hace todo bien Se divierte Jugando la pelota O sea River tiene asegurado Otro talento Increíble En su cantera Y lo va a disfrutar Por muchísimo tiempo Se está creando Un niño Con un don De otro planeta Un niño Que nace Cada 10 años Así que Ojo 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 Mira que otra vez Infantiles A ver Tuk tak Uf Bien Encara La tiene pegadita Al pie Y miren el pase Tres dedos Que hace Es que esas pequeñas Cositas Hay que verlas También Esos pequeños Detallitos Como miren Encarar 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 Y te la paso De tres dedos Eso no lo hace Nadie A esa edad Y Titi Ferreira Lo hace Como una Sobradez Como una cosa De Yo puedo Con todo A mi me sale Todo fácil Titi Ferreira Sos un niño Pero muy Atrevido Así Así como jugás Me imagino que debe ser En la vida Porque tiene un atrevimiento Y una desfachatez Que no lo tiene nadie Y también tiene confianza Y eso Es Clave Benjamín Ferreira Talento de River Plate Talento argentino Y genera Mucha expectativa En el público Millonario Tiene siete años Y hace magia Benjamín Ferreira Ha venido al mundo Del fútbol A enamorarnos A encandilarnos A decir Acá estoy yo Titi Acá estoy Para que vean Cómo se juega el fútbol Cómo hay que hacer Skills Habilidades En cualquier momento Del partido Porque siempre Con inteligencia Y liderazgo Podemos Hacer un montón De cosas De crack Y Benjamín Ferreira En Santa Clara Y en las infantiles De River La de Escocé Y se anima A hacer cosas De estrella Mundial Estuvo muy atento River Plate En traerlo A sus filas Porque la verdad La cantera millonaria Es inagotable Han salido los mejores Y van a seguir saliendo Podemos nombrar A muchos casos Por ejemplo Julián Álvarez Ezequiel Palacios Gonzalo Montiel Emanuel Mamana También tenemos A Claudio Echeverry A Enzo Fernández A Mastantuono A Subiabre A Roberto Y van a seguir saliendo Cracks Muchachos Van a seguir Asombrando A todo el mundo Porque River Es una cantera inagotable De grandes jugadores Y este Y este no es la excepción Que quede archivado Que quede archivado Históricamente Para que luego Cuando tenga que regresar A buscar Como jugaba Benjamín Tití Ferreira Con 7 años Vea Lo que hicimos acá En este mes de febrero 2024 Muchachos Benjamín Ferreira No olviden su nombre Y por supuesto Suscríbanse Nos vemos Hasta el próximo video Chau chau